bienvenidos sean todos ustedes una vez más estamos reunidos los mosqueperros en esta ocasión para jugar down of war dark crusade el mejor de los primeros down of war sin lugar a duda o sea que el que te diga lo contrario te está mintiendo pero descaradamente el mejor el que incorporó una campaña que se puede jugar con todas las facciones una campaña que de hecho estaba muy bien cuidada en los aspectos de asedio a los bastiones enemigos y el que incluyó a los necrones y que incluyó actos buenas de los tau así que los necrones para mí son el enemigo final que siempre me ha dado más miedo de enfrentar en down of war sobre todo por la presentación que le hicieron en winter assault respecto al 1 y al winter assault o sea el down of war básico y el winter assault seguramente también lo puede subir pero esto va a ser como fuera de programación yo normalmente de lunes a jueves estoy programando vídeos por ejemplo ahora si bien es junio si a ver cuánto está en junio a bueno fin de junio pero llevo jugando desde el principio de junio lo que es el caos hunter del warhammer el que viene a ser como el ex con de warhammer tan muy bueno pero eso estoy programando y creo que parte o va a salir en el canal en agosto esto por temas de que voy tratando de chutear para adelante por cuando tenga muchas pruebas y no puede hacer nada no que el canal botado sin subir ni una web sin embargo down of war lo voy a subir mucho más casual no creo que tengo una programación y no lo quiero programar tan 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 adelante porque ya se me hace pajita así que te estoy subiendo cuando me sobre tiempito voy a ir subiendo y queremos jugar pues la campaña compañeros la mejor campaña soul storm no está mal pero la verdad fue como la misma hueá no para mí no qué tal si la 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 y la 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 Pero otro maldito ya tenía sus ojos en el planeta. Desde las profundidades de la guerra, las fuerzas demoníacas de caos llegaron a instruir su propiedad. Para oponer estos poderosos poderes, los regadores del Tau Empires, enviaron a sus soldados elite y a sus batalleros de batalla. Desde el poder imperio de la humanidad, llegó el guarda imperial, allí para asegurarse a Cronos por la gloria del Tau Empresario. Como una lluvia verde, la Horda del Tau Empresario descendió a Cronos, cuidando poco por los otros, y creyendo destrucción en su camino. Los Eldar, los antiguos enemigos de los Necrón, surgieron de su camino para seguir su propia agenda en Cronos. Y por último, vinieron los marines del Tau Empresario, los primeros y más imprimidos de los soldados de Imperio. Viendo un mundo besado por alienígenas y heréticos, se han tomado una gran cruz. Una cruzada oscura se empezó. Podría acabar con la victoria total de una de estas facciones, y la victoria total de todos los otros. ¡Pero qué bueno esto, weón! Puta, qué bueno, weón. Ya son siete ejércitos, SoulTurne agregaba dos más. Pero la verdad, ya nueve ejércitos como que no hacía tanta la diferencia con la variedad que ofrecía aquí. Me acuerdo también que Dark Crusade daba pistas respecto a cuál había sido el final canónico de Winter Assault. Porque ese juego de Winter Assault tiene cuatro finales posibles. Pero si no me equivoco, el canon es en el que ganan los Eldar y no se recupera un titán que había como reliquia en el planeta. Y por eso, si no me equivoco, por eso aparece este capítulo de los marines espaciales a cambio de... El capitán Davian Tool, que ojo, en Dawn of War 2, en nuestro Dreadnought, o al principio el comandante, es Davian Tool. Es el mismo, si no me equivoco. Es el mismo comandante que aparece en el Dawn of War 2. Por cuando te enfrentás a la invasión de los tiranios. Es él. Así que asumo que este es el... Bueno, no sé bien cuál es... No sé, weón, no sé. Me acuerdo que hace un tiempo tenía clarito quién había sido... Cuáles eran las victorias canónicas de cada campaña. Pero por ahora no me acuerdo. ¿A quién tenemos? A Elifas el heredero, apóstol negro y la legión portadora de la palabra. Eh... Ya, bla, 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 bla. El caos no puede ser negado. Tenemos... La vidente Taldir de Ultwe. Que esta es la... La nave Culead. Esta es la vidente Taldir, si no me equivoco. Esta es la que aparecía en Winter Assault. Voy a tener que confirmarlo, eso sí. Pero si no me equivoco, ella aparece aquí. Entonces, por eso uno entiende... O si lo entiende... A ver... Le voy a buscar al tiro, weón. Le voy a buscar al tiro en Jutun. A ver... Eh... Taldir... Winter Assault. Ahora, no sé si fue confirmado en las novelas. No tengo puta idea. Taldir, a ver aquí... Le voy a decir al tiro para que... Para salir esta wea. Eh... Efectivamente. Es una de las que participa en el juego, en la expansión del base original. Que es Winter Assault. Es la misma. Así que se asume que ella es la que ganó. Porque en el otro final... En todos los otros finales ella moría. Y como está viva para lo que es Dark Crusade. Es como... Es obvio que ella ganó. Y si no me equivoco, por eso en este planeta aparecen... El Deviantool a cobrar venganza. Por esta weaona que en el fondo se los cagó a los demás. A ver... Así que interesante. Tenemos en la Guardia Imperial a Lucas Alexander. Eh... No me suena mucho del lore de antes. Obviamente los Necrones... Este es otro señor Necron. Y de hecho dice... Es el señor Necron del mundo... Tumba, ¿no? Un poco más. Este es Gorgatz. Gorgatz parece que también aparecía en el anterior wea. Si no me equivoco, también aparecía en la campaña anterior. A ver... Es Winter Assault. Déjenme ver acá. Cerrar las hats. Gorgatz. Efectivamente es el que aparece. Aparece Taldir. Aparece Gorgatz. El Ifas. El heredero también es el que aparece. De hecho... Todos estos participaron en Winter Assault. Este, este y este de acá. Eh... Eh... Achichichichir. Achichichir. Ah, no. Mentira. Es este weón. Es Alexander el que ha sido enviado a cobrar venganza por lo que ocurrió... En... En Winter Assault contra Taldir. Ahí está. Y eso se sale al final por una frase que dice. Pero este también se comparte. Este presentó en los Guard 2. Y este es Shazokais, comandante militar de las tropas Tau de Cronos. Mesh. Mira, yo creo que aquí vamos a ir con el... Los marines espaciales, yo creo, para partir. Esta es la facción que más te hacen jugar. Tras ordenes de su capítulo de maestros y de maestros, el viejo hermano Capitán, Davian Thuel, ha pedido a las Rávenes a llevar una purgación de este mundo. El capítulo de maestros había dicho a Thuel, que los reliquios del capítulo de maestros estaban escondidos en Cronos. Artificaciones de los misteriosos de los años de las Rávenes. Estos objetos sagrados no pudieron ser permitidos a caer en manos alienígenas. Capitán Thuel, ha pedido la deslizaje de las Rávenes de la Guardia Imperial, que se sentó en la Bárea de la Várea de la Várea de la Várea de la Várea. Pero el gobernador Alexander, se refuso a su cariño de deslizaje de deslizaje a la gente. Thuel, ha rechido el gobernador a un hombre bueno, pero no tenía la parte del que enviar a sus marines espaciales para combatir las trompetas del gobernador, junto con todos los otros poderes en Cronos. La voluntad de la Várea 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 de la Várea. No fue desconocida. Los huesos comenzaron, que los reliquios sobre Cronos eran más patrones que sientan. Solo los victores de la Várea de la Várea sería listos para decidir la verdad de la cuestión. me pregunto si eso tiene que ver porque en Dawn of War 2 en la expansión en Chaos Rising o Chaos Rising sabía o se sabía que el señor del capítulo estaba corrupto por las fuerzas del caos, así que en el fondo el capítulo completo estaba en una situación de mierda estaba en una situación de mierda porque estaban casi si el señor del capítulo estaba corrupto era un hereje como que todo el capítulo queda semi-condenado y de hecho de eso se trata Chaos Rising, entonces aquí claro ahora que escucho esta narración de que las reliquias podían estar malditas y que lo enviaron específicamente a purgar este planeta sabiendo que había fuerza del imperio del hombre, si esto no fue parte de Kairas, si no me equivoco el señor del capítulo para terminar de corromper a los cuerpos sangrientos o empezar a corromperlos puede ser ya hablando de campaña cuando pinchen algo va a salir el tutorial pero vemos los ejércitos emplazados, aquí están todos en este continente en Cronus y el objetivo para ganar, para el que no sepa para el que por alguna extraña razón no haya jugado esto es tomar todos los bastiones cada general ahora está en su bastión así que es fácil identificarlo y además tienen el banner una vez a ver para llegar ahí tienes que ir avanzando turno por turno como mapa de Risk y una vez que llegas aquí y logras vencerlo estas misiones son en misiones encriptadas estos son mapas de escaramuza los del medio los que no tienen nada una vez que llegas aquí vas a tener una misión encriptada la defensa de su bastión y si lo logras eliminas a la facción del mapa y el que logra eliminar a todas las facciones del mapa queda como ganador es un culo y de hecho me acuerdo que es un culo porque las facciones se van volviendo súper fuerte en los ejércitos si bien tú no puedes reclutar unidades lo que puedes tener es contratar unidades de la guardia de honor que son ligeramente más fuertes que las normales entonces cuando aparece un capitán con todo esto lleno de guardias de unidades de guardias de honor quiere decir que apenas empieza la partida él va a tener un ejército fuerte con el que ir a atacarte si tú no tienes la misma cantidad de guardias de honor con enfrentarte o frenar eso cagaste o sea simplemente no te va a dar tiempo la partida de crear algo antes de que la aparezca otra diferencia grande que había aquí y que después la cambiaron en soulstone es que los mapas se guardan es decir si yo peleo este mapa de escaramuza aquí ponte y construyo bases torretas en distintas zonas cuando termino y si me ataca otro weón en otra partida se guardan todos los edificios que yo dejé construidos así que si tú construyes bien un mapa al oponente le cuesta caleta tomarlo porque tú vas a tener toda la base lista de inmediato o sea lo único que tenés que empezar es a construir tropas y a frenarlo en soulstone eso se eliminó entonces no se guardaban los mapas si tú lo tomabas construías mil bases y después venía otro weón y entraba los dos partían en las mismas condiciones y eso era y eso era porque también más adelante es súper difícil tomar bases que están construidas completo cuando tú recién llegáis es decir tenéis que tener una guardia de honor muy potente y aún necesitas una completa desventaja se vuelve muy difícil después enfrentarse ya a ver sí evaluarte ejército voy a ver si voy a atacar a ver si me da otro tutorial ya y aquí el otro que era complicado los necrones siempre siento que el ejército de los necrones se vuelve tan fuerte y esta facción es súper fuerte en este juego weón necrones culiado y el problema es que para pasar por los necrones hay un muro entonces si yo salto aquí a este después tengo que ir acá que es de nivel 8 entonces es un culo también atacar esta base y después acá y acá es un montón de turnos me sale más corto ir aquí aquí y acá pasar por el terreno de los guardias imperiales la otra opción tal vez sería ir a por los heraldar pero claro aquí tengo que revisar las recompensas que me da cada cada área está la requisa planetaria que sirve para reclutar las guardias de honor y también para construir algunas bases avanzadas creo como para reforzar la zona puede aquí puede reforzar las bases dejando tropas no muchas pero puedes hacerlo no mucho pero puedes hacerlo en soulstorm era que podía las hermanas de batalla podían dejar edificios guardados como se quitó todo este tema de guardar los mapas ellas podían tener base avanzada eso era y aquí tengo que ver que me conviene esta es una misión súper simple porque fuerza militar uno es la más básica es una base pequeña y me da un veterano en la primera compañía y 75 requisa si voy acá un poquito más fuerte también me da un veterano en la primera compañía aquí tengo un marín de la primera compañía en misión este lugar te va a dar el espacio puerto que era interesante archivo que era el espacio puerto si no me equivoco el espacio puerto requiere el control de pavonis el que toma esto puede atacar cualquier otra zona pero está muy bien defendida es el tema está muy bien defendida y tomar aquí me da producción industrial cada misión parte con mil puntos de requisa adicional pero claro eso significa ir acá y luego devolverme ya tenemos que pensar cuál va a ser nuestra estrategia como digo los necrones para mí son un culo pero para pasar por ahí o sea tengo que o pelear con los Tau o pelear con la guardia imperial no me queda otra tal vez los más interesantes para atacar los más fáciles serían irnos por los Eldar al tiro porque vamos aquí vamos allá vamos acá y los hacemos cagar y nadie nos puede atacar en la zona norte salvo los Tau que se podrían poner pero poco importante aquí está Fortin este lugar qué otro lugar interesante había como para obtenerlo oh mira aquí un reclusiarca ganó un reclusiarca tomándolo acá aquí había otro incremento de efectivos este también es interesante tener bibliotecario senior aquí está furia aquí era furia dos ataques por turno uff uff bueno si es por guardia de honor yo debiera tomar acá si es por guardia de honor debiéramos ir el tema es que mira si tú vay acá y luego saltáis acá el ejército de la guardia imperial que va a guardar aquí y siempre te va a estar atacando como que quedáis en contra estos hueones porque los dejáis encerrados entonces sí o sí vais a tener que ir y tomar el bastión como para que se dejen devuever y quedáis al lado de los necrones que esa hueá no me gusta para nada pero los necrones no puedo dejar que se fortalezcan así que yo creo que vamos a atacar acá lo primero vamos a ir por producción industrial si se si se tranquilo el comandante enemigo un competente experto las fuerzas enemigas parecen componerse infantería básica solo una base o sea nivel defensa más básico si tú te vay a uno nivel 8 tienen 3 bases entonces tenéis que enfermar armadas está bueno de hecho uy que estoy oxidado uy que estoy oxidado ay que estoy oxidado eh donde estoy por acá tú por allá rápido la guardia imperial igual es bien culia así que no podemos estar perdiendo mucho tiempo acá nosotros identifica el que está conmigo será mi hermano yo sirvo a la humanidad bien la guardia imperial va a ser control 1 a ver si me acuerdo un poquito tú vente para acá hacemos un poquito de energía por mientras necesito una unidad de marines espaciales ahí tú ustedes apoyen acá unidad de marines espaciales acá esa va a ser la fuerza base y vamos a tener una fuerza secundaria que va a ir avanzando por otros lados debiéramos ir a por las reliquias muy seguramente área segura sí área segura vamos a intentar tomar aquí hay que salir a tomar recursos o sea las requisas como pollos sin cabeza por todos lados si no cagamos tú vente para acá hay que asegurar los puntos de escucha también no es tan importante fortificarlo pero lo hago más que nada por los puntos de requisa no voy a juntar a Tul a ninguna escuadra porque necesito que vayan cuerpo a cuerpo que es donde es más fuerte tengo que tener ojo que no se me vengan por acá abajo se tomen esto por mientras ojo con la guardia imperial que a distancia no lo hacen nada mal y atacan siempre en grupos súper numerosos me falta energía falta energía yo sabía esa buena me iba a cagar vamos más número quiero asegurar las reliquias también necesito los francotiradores pero estoy muy corto de requisa no creo que avance más hacia allá si no me equivoco y por distribución su gas debería estar ahí así que me voy a ir por el otro lado y este vamos a dejar aquí este como punto seguro hacete uno más de energía y después te va a ir para el otro lado estos son especialmente útiles contra las primeras oleadas de la guardia imperial tenemos una buena llegada de requisa necesito te necesito protegemos acá servo calavera quizá no sé si sea necesario vamos a proteger el punto requisa antes de cualquier cosa y tú necesito la armería pero con urgencia necesito empezar a hacer más tropas si no se me van a ir encima y vamos a cagar está protegido al menos de nivel 1 la base la base la base que pongo pues ni tan mal vamos a hacer otro más aquí como para tener un número interesante antes de ir a meternos y me voy a empezar a acercar para molestarlos en su base no los quiero dejar tranquilos tanto rato recordar que la construcción de esta base después me ayuda a defender ocho puntos así que sigue siendo siempre útil el bibliotecario y todos los argentinos con pistolas de plasma eso un par de francotirados o sea francotirados lanzallamas y aquí protección 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 ustedes no sé si puedan porque no están armados y tienen un comisario ya no nos detengamos nosotros si se están viniendo a guard por acá vienen por abajo así que necesito vehículos con urgencia a mierda aquí vamos aquí y tú allá vamos cuerpo a cuerpo tenemos el apoyo de una torreta así que tan mal no debiera ir tenemos lanzallamas uh el comisario salió a la mierda maten a ese comisario que está ah tenían que venir weón eso era lo que no quería granadas espadas de energía tengo que ir a guardarlos a su base eso me falta acá estamos bueno aquí se están expandiendo necesito los sargentos no se detengan cabro no necesito activos el otro planta de vehículos 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 subimos subimos necesito energía weón estoy corta energía ya vamos a subir ahí esto siempre me confundió porque los caballeros grises aquí te los presentan como no caballeros grises la weón pero resulta que los caballeros grises son una orden secreta weón estoy corta energía que es sagradal esta buena seguramente tomaron todo esto así que vamos a atacar que los caballeros grises lo que les decía se supone que son secretos pero aquí los puedo invocar desde un capítulo que se supone nadie debiera poder invocarlo se supone hasta matan a guardias imperiales que los ven como para mantener su existencia en secreto porque se supone que el imperio del hombre mantiene a los demonios en secreto y obviamente que se vea una unidad anti demonio daría a entender que si hay demonios no, 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 no acá para la gloria de la imperio defiendo objetivos awaiting orders at your command this day shall be a glorious for the imperio there we check you out vamos a fortalecer aquí el problema es que están juntando fuerzas en algún lado que no lo estoy viendo bueno vamos a seguir acá nosotros por favor construyeme la huella de los vehículos please empezar a construir ahí mejoras 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 energía la puta madre uy uy los caché aquí está la base esto tiene montones de vehículos así que nunca está de más llevar unos lanzamisiles sobre todo contra la guardia imperial esta es la base creo que si cae cagan oop 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 Están cayendo como moscas en esta zona. Empezar a preparar aquí. Unas tropas más de asalto. Y muy seguramente unos Drenots. Bueno, cuando puedan. Necesito más energía, ¿no puedo construir más? No, y esta cuestión de acá. ¿Lo tenemos bien controlado esto? Sí. No sé si podemos avanzar un poquito más la base. Pensando en un posible contraataque de la máquina más adelante. No, ganamos. Facilito, facilito. Del primer regimiento de Kronos. Victoria por conquista. Esto es importante porque aquí son las piezas del comandante. La parte RPG de la UEA. Aquí te dicen clarito. Obtienes piezas de equipo por las siguientes hazañas. Una proporción de muertes de 3 a 1. Por una conquista, que es la que acabamos de obtener. Así que tenemos una pieza de equipo por 5 conquistas. Por 15 conquistas. Por 20.000 muertes. 50.000 muertes. 3 enemigos derrotados. 1 defensa. 3 defensa. Y 7 defensa. Con eso tu héroe se va volviendo más fuerte. Tuvimos un veterano. Aquí está. Y te dan lo que viene siendo la posibilidad de equipamiento. Que puede ser desde un teletransportador. Me gusta que le cambia la apariencia. Estos pequeños detalles, güey. Que la verdad no siento que sea tan importante. Tenemos grebas personalizadas. Que aumentan la velocidad y la salud. 200 puntos de salud. Y un poquito la velocidad de movimiento. Guanteletes de campeón. Que aumenta la salud. Y el daño en general. Es como que todo lo mejor un poquito los brazaletes. El cinto. Protege de los ataques cuerpo a cuerpo. Y aumenta la salud. O sea, te vuelve más fuerte en el cuerpo a cuerpo que podría ser. Hombrero de veterano. Aumenta en gran medida la salud. Le aumenta en más de lucas. Jalo de hierro. Protege de ataques a distancia. Y aumenta la salud. Pistola de plasma. Porque la verdad estoy con daño a distancia en 55. Por eso no me conviene mantenerlo en el... Adjuntarlo a una escuadra que va a luchar en la distancia. Porque la verdad hace poco daño. Hace más del doble en el cuerpo a cuerpo. Y tiene un montón de salud. Entonces se pierde un poco escondido atrás. Podría poner la espada. Que casi le duplica el ataque. Y la espada de Alexian. Y después puede llegar al martillo de demonio. O pistola de plasma. Que lo hace mucho más competente a distancia. Que lo hace mucho más competente a distancia. Entra la duda. Si hay que ir con estas. Hacer lo bueno en el cuerpo a cuerpo. Cuchillo de Alexian. Espada de energía. Que en su tiempo blandeó el comandante Alexian. Era legendario el cuerpo sangriento. El otro es simplemente una pistola de plasma. La gracia es que la pistola de plasma. La voy a usar mientras se está moviendo. Es como daño constante. Pero claro. Si vamos en el cuerpo a cuerpo. Vamos a ir con la cuchilla de Alexian. Lo vamos a hacer más dañino. En el cuerpo a cuerpo. Lo vamos a hacer más dañino. ¡Gracias! ¡Has conquistado tu primera provincia! Esta victoria te ha dado varias recompensas. Incluida un pedazo de guerra y el bonus de la provincia. Cada provincia en la mapa tiene un bonus especial. Este bonus se presenta en el panel de la derecha. Cuando seleccionas la provincia. Y así. Y así eso lo sabemos. Ahora. Dentro del comandante lo que vamos a hacer. Cállate. Y vamos a contratar por 200 la unidad de guardia de honor. Que aparece ahora de inmediato con nosotros. Si la matan tengo que volver a reclutarla. Que es una putada. Conquista una. Me gasté la mitad. De las requisas en eso. No vamos a reforzar nada. Vamos a ponerle fin del turno. Todos se mueven. Escaos va a intentar tomar aquí. Que esto era de la guardia imperial. Cállate. Y fallaron. El resto. Decidieron. Sí. Los necrones hicieron movimiento. Y fallaron. Ahora si te fijáis. Él ya tiene dos guardias de honor. Él también. Y no sé por qué tienen guardia de honor. Si no conquistaron nada. Mira. Este tiene dos unidades de guardia de honor. Taldir tiene una. Todos tienen una guardia de honor. Pero no conquistaron nada. No sé por qué. Será por esto de acá. Por los territorios que tenían de antemano. Porque yo solo tengo un territorio. Puede ser. Puede ser. Debería intentar tomar aquí. Producción industrial. Para tener más requisa. Vamos a ir guardando. No voy a crashear. No voy a crashear. Que no es la idea. Y yo creo que voy a ir aquí. Para obtener uno de estos puntos especiales. De producción industrial. Mil puntos de requisa adicional. Me permite partir muchísimo más agresivo. Que puede estar bastante bien. Contar con infantería de elite. Solo tiene una base. Está a ser más difícil. Pero vamos a intentar tomarla al tiro. La costa de Vandea. Ha sido. No lo relatan. Con la primera. Al principio de la cruz. La costa de Vandean. Ha caído a desiludar. Algunas fábricas en las ciudades. Estaban todavía operacional. Pero otras. Granos de refinería. Llevaron. Durante las gramas del costo. Hace mucho tiempo abandonados. Como no necesitan. Por los maestros de Tau. Los que ganaron. Control de la costa. Empezar. Con dominio de esas potencias de instalación y fabricación, los comandantes podrían requisar más armas que su enemigo. Vale la pena. Despierta la factoría, esta también es una misión especial, poderoso y antiguo factoría echas en la de Targa bajo la costa de la bandera, 3000 de energía o destruye todo el enemigo en menos de 20 minutos. Bueno no hay tiempo que perder entonces, menos de 20 minutos. Es poquito. Un poquito de energía. Tómalo de acá. Ah hice uno de más. Hice uno de más. Bueno. Whatever. Ya tengo que ir a buscarlos sí o sí, weón. El resto se hará de camino, pero... Viste, esta unidad le puedo equipar al tiro con... Con algún arma especial. Ya, vamos a ir a pelear al tiro, no vamos a perder nada de tiempo. Creo que me sale más fácil intentar matarlos ahora. No, por acá, weón. No, por acá, weón. Tema va chiquitito, así que... Ahora es ahí. Usted tome más puntos de requisa por si acaso. Capturada posición crítica, seguramente esa de ahí. Eba, vigilante. Cleanse, urge, kill. Vamos, puntos de requisa. Puntos de requisa. Oh, weón. El enemigo está atacando. ¡No, no! ¡No! 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 Ahí está. Vamos. Que no se se me separen, no se me separen. Pero no vayan en el cuerpo a cuerpo, mierda. No. Sale de ahí. Y a lo mejor me muevo rápido porque... Mucho tiempo no voy a tener aquí. Parece estar bien todavía. De energía no tanto. 10 minutos. 16 minutos. Davian Tool está reventando con la espada. Los tenemos recontrolados por ahora. Vamos. Necesito otra Oh, granadas por último Y ahí dirijamos la acción hacia la base Vamos, que esto tiene que caer Muy bien ahí Oh, que no puede hacer nada Un poquito más de energía para apoyar Vamos a destruir más cosas Obviamente quitar los puntos de requisa me ayudaría más Estoy corto de recursos, la verdad Vamos 14 minutos Y lo que hay que hacer es hacer caer esta juega nomás No, eso se van a demorar la vida Un par más Puta que son lentos, weón Puta que son lentos, weón Puta que son lentos para destruirla, weón Ah, ja, ja Estoy casi sin recursos Pues bueno Cuidado, cuidado Que me distraigo un poquito y caca toda la juega Gracias Gracias Vamos Esta juega tiene que caer ¿Por qué no ha caído todavía? Vamos Seguimos Seguimos tomando posiciones Venite para acá Tú venite para acá Vamos Vamos por aquí Tú, tú No te entretengas con eso Estoy demorando mucho en demoler esto Que no Que no es la idea Pero lo tenemos más que controlado O sea, todavía nos queda la mitad del tiempo Y ya Ya estamos en trabajo de demolición Así que aquí ya esto Se puede dejar hasta casi sin supervisión Vamos a aprovechar de construir ahí Pero más que nada por wead Que otra cosa Te quitéle ese puntito de requisas No, y aquí esto ya está hecho Está hechizo Hechizo, 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 güey De hecho, me conviene más dejar preparado esto Jaja, cae el tiro Listo Una lata de esa wead que te hagan hacer la misión No, no he murió Qué wead A ver No ween, pues como no Ay no ween, que no me queda tanto tiempo Ay si, no se porque no había muerto Limpiado la costa Obtuvimos producción industrial Muy bien, esto yo creo que lo vamos a reforzar Bueno, un Drenat sería muy bueno Pero vamos a reforzar ahí A ver A ver, la Guardia Imperial hace su movimiento Y logra hacer retroceder al Caos Creo que están los Eldar weando ahí Lamentablemente no me pude volver a mover Yo creo que voy a ir aquí por el corazón de Pabonis ¿A dónde estoy acá yo? En la planicie de Oresta Vamos a reforzar nuestra base Y con un Drenat No vaya a hacerse graciosa la otra huevona Está usando la habilidad de los Tau de atacar cualquier lugar Y falló Los Orcos avanzan Toman terreno de los Tau Creo que eran esos buenos Y falla la Guardia Imperial en tomar ese lugar Pero es que mira la cantidad de Guardia de Honor que van sacando Porque voy a ir por los Tau O sea, por los Necrones O sea, por los Necrones No importa un poco Está bueno Sí, vamos a atacar Yo ahí puedo tomar a la Guardia Imperial también de paso El corazón de Pabonis Recordar que tenemos más puntos de requisa ahora Puedo partir a toda velocidad con muchas más ganas Ok, el mapa no cacho muy bien como es Pero Vamos a hacer uno más Vamos a intentar tomar ahí el centro Vamos a hacer al tiro dos de estos ¿Quién está vagando? Nadie está vagando Necesito energía, por favor Hacete ahí Toma acá Marina Square Deploy A reforzar acá Me estoy gastando los recursos muy rápido No sé si quiero tanto Vamos a tomar por acá Perfecto, usted puede venir por acá Ustedes aquí Rapidito, rapidito los quiero Tomamos ahí Tomamos acá Tomando aquí Tomando acá Vamos avanzando rápido Y ya se me acabaron los recursos Tan tan bueno no fue No me acuerdo si eran una o dos bases No me acuerdo si eran una o dos bases Qué cagazo Necesito encontrarlos antes que yo me encuentre a mí Necesito encontrarlos rápido ¿Dónde están, weón? Ok Aquí Armería, pero ya Otra más Tú anda a ver que no estén por acá Rápido, rápido, rápido Que el tiempo suero Ustedes están listos por acá entonces No, no están por acá Quizá por aquí Quizá ahí Necesito más energía De paso Ahí está Vamos con todo Vamos al rucheo Necesito la armería No, bueno Aquí no están ¿Dónde están, weón? Vamos Vamos Está sobrando mucha energía Que no es la idea Eh, punto estratégico ante un enemigo ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿No paremos de hacer esto nosotros? Me sobra mucha requisa Mucha requisa Mucha requisa Mucha requisa Ah, ahí están Esto no debiera ser problema aquí Vamos a buscar por acá Vamos a dejar una escuadra ahí Dando jugo Vamos a empezar a equipar con lanzallamas Que mal no vienen Sigue sobrándonos requisa Así que Vamos a seguir invirtiendo en energía Uy, cuidado, cuidado Bien, ya los tenemos Vamos a empezar a tomar por acá Recordarnos No dejar de Conseguir puntos de requisa Energía Ah, mierda Escapen No, tú escapa, escapa No quiero que me los focusen a él Pero sale de rango Torreta Reculia Vamos Sargento para toda la escuadra Ojo 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 Fuera de aquí ¿Qué tal focus ahí? Que caigan Que caigan Que caigan Puta que son duros Wean Bueno, ahí por fin cayeron O la mayoría de ellos cayeron Pistolas de plasma Pistolas de plasma Toma aquí Deja los ahí Yo he entretenido Un ratito Más energía Rápido Necesitamos Un capellán Un capellán también Tú Ahí Ahí Vamos Que aquí los tenemos bien controladitos Esta torreta Aculeada acá No, aquí está Está muy a la escucha Vamos Retirá 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 Es que necesito Lanzamisiles Esa hueá Necesito Necesito Empezar a limpiar Y más Drenoth Está sobrando Mucha requisa Mucha requisa Quiere decir que no la estamos invirtiendo Como corresponde Vamos ¡Vamos! 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 Oye, ¿De dónde están sacando tropas estos juleanos? Sacan tropas y comisarios Pero por todos lados Mucha requisa ya Tal vez un poquito Demasiada Base secundaria Acá Ah, ¿Ya se acabó? Bueno, se hizo Tenemos a tiro Dos bastiones Podemos ir Por los necrones Y podemos ir Por la guardia imperial Los tenemos listos ya Listo ¿Y quién es esta, güey? Ah Esto es como para marcar mejor los territorios Esto es lo que hemos conseguido de momento Que no es malo No es para nada malo El comandante Podemos Aquí está Los dos reclutados Una de las habilidades especiales De hecho también podríamos conseguir Un lugar con habilidad especial Que es esta Que tiene furia Entonces podríamos ir ahí Y atacar de nuevo Así que no está mal No está para nada mal Ir atacando dos veces por turno O tomar directamente Un bastión enemigo De hecho podríamos tomar aquí Tomar acá Aquí Acá Bueno Tal vez ir a por los necrones Lo primero, güey No, este tiene que ser Mi primer objetivo Para poder atacar dos veces por turno Puedo atacar ahí Y volver Y de ahí escoger Atacar ahí Pam Pam, pam Y después ir por el caos Seguramente O ya De frente a nos vamos Contra los Contra Tau Porque atacando dos veces Y teniendo el espacio puerto Puedo golpear A donde se me ocurra Puedo golpear aquí Aquí Entonces puedo Puedo dejar la caga Pero Vamos a guardar nuevamente Y eso lo van a ver Próximamente compañeros Porque por ahora Esta fue nuestra querida introducción Y hasta la próxima Chau